Música Desde el corazón de la naturaleza correntina surgiste un día Imponente, suntuosa, única Ahí estás, casi desconocida, sola, abandonada en un silente escenario de siestas Que ya nadie duerme Las ruinas del gran hotel continental nos invitan a pensar en lo que fuimos Y celebrar que fuimos elegidos como el paraíso que somos Por eso queremos orgullosos mostrar lo que sucedió en Corrientes Y afirmar nuestra correntinidad con este fuerte Zapucay Música 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 Música